Ay, ya te espero en la sombra, ya que me exquité No me levanto hasta que me des tu amor Ya te lo he dicho, que en el mundo yo soy solito Que me acompañe Es que una sola esperanza, pero chinita no me tengas Es confianza Tarde o temprano, me tendrás que dar tu amor Ando buscando un amor que sea solita Que me acompañe, sin querer, que me quite Ay, ya te espero en la sombra, ya que me exquité No me levanto hasta que me des tu amor Ya te lo he dicho, que en el mundo yo soy solito Que me acompañe Vas que una sola esperanza, pero chinita no me tengas Desonfianza Padre o temprano, me tendrás que dar tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor No me levanto hasta que me des tu amor ¡Gracias! ¡Gracias!